En la charla abordamos lo que es el tema de los informes parciales de los proyectos de investigación de la Secretaría de Ciencia y Técnica y su incorporación al repositorio digital de la Universidad Nacional de Río Cuarto. ¿Cómo es el desarrollo de este proceso? Lo que se va a hacer, se van a pedir con un Excel, una planilla de cálculo, los datos propios de las producciones y después, una vez que entreguen todas sus producciones, se va a pasar al repositorio digital. Va a ser un traspaso casi automático con gente que está trabajando en la biblioteca. ¿Este procedimiento ya se está desarrollando? Es la primera vez que se va a hacer porque estamos justo en una etapa de transición entre que el repositorio está funcionando y los proyectos están informando. Entonces, se va a aprovechar el momento justo para empezar a probar esta etapa de los informes. ¿Cuál es la importancia para la Universidad contar con este repositorio digital? La Universidad va a contar con toda la producción científica que se hace, subsidiada por la misma Universidad. El acceso va a ser abierto a estas publicaciones, van a poder acceder con el mero hecho de tener Internet sin ningún tipo de suscripción ni licencias para acceder al mismo. Algunas producciones pueden tener una serie de bloqueos por el tema de patentes y registro de propiedad, pero por lo menos el metadato va a estar presente. Entonces, en este proyecto ya se está trabajando intensamente de distintas áreas. Sí, lo que es la biblioteca que está más con la parte del repositorio, está trabajando con los trabajos finales de grado, trabajos finales de algunas de posgrado, he visto de maestría y doctorado. Y la parte de esta producción va a aceitar más la futura incorporación casi automática de las producciones por parte de los directores de este proyecto. Por último, Albino, ¿hay plazos para este trabajo? La idea es pedir los informes a principios del año que viene, febrero o marzo, por un hecho de que estamos muy colapsados con las actividades a fin de año, para una mejor presentación y forma de completado de los planillas, va a ser a principios del año que viene. ¡Gracias!